¡Hola! ¡Hola Pepe! ¡Cántale a las altas y delgaditas! Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que cinturita No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal, que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar, por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer, no me hagas andar penando Del árbol se caen las hojas y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas, sacándolas a pasear Con dinero y no con señas, ¡ay! ¡Qué re chulo es amar! Me subí al cerro más alto y a preguntarle a Cupido Que cual era la campana con que se tocaba olvido Para olvidar a esa ingrita, que olvidarla no he podido Cupido me contestó, no le metas corte al vino La mujer que sea celosa, dale pronto su destino Que se quede como el oso, devisando pa'l camino Ya con esta me despido, deshojando una rosita Aquí se acaban cantando, versos de la delgadita No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias.